Esta casa está en Palm Beach Country, esta casa tiene, piden 169 mil dólares por ella, tiene tres cuartos, dos baños, 1.712 pies cuadrados, está construida en el 2000, tiene garaje para dos carros, tiene piso de cerámica, tiene baldosa, tiene Londres, tiene helado y secadora, tiene un cuarto de acre, tiene los dos baños, el baño, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, estamos serviles, estamos para ayudarle, estamos para trabajar para usted, hablamos su propio idioma, su propio lenguaje, sabemos todas las necesidades que usted necesita, esta es la piedra principal, con los clósetes, los clósetes se pueden entrar caminando, un clóset es muy grande, tiene dos clósetes, el del hombre y el de la mujer, el de la mujer es mucho más grande que el hombre, este es el baño principal, con la bañera independiente, con dos lavamanos, muchas gracias, llámenos para servirle, para atenderle, Sergio Jaramillo, la cocina con telegranito.